No he visto nada, solo sé que tengo que comprar esta oferta porque pues es alfa de 3 y básico de 6 estrellas que pues como ustedes saben es Kabam Yo la verdad no estoy de acuerdo con todo lo que sacó Kabam, pero lo vamos a comprar chavos, lo vamos a comprar y vamos a comenzar a gastar todo el crédito de eso de Deadpool Vean cuánto me queda todavía, 1.866.375, ok, y bueno, vamos a ver, este creo que también me lo voy a comprar porque también son fragmentos de alfa 3 Vamos a ver, veamos, vamos a comprar obviamente estos cristales de selector de 6 estrellas, voy por ese Doom amigos Voy por ese Doom, obvio que sí, tenemos que, me gustaría Torcha Humana también chavos, pero voy por Doom, voy por Doom Uy, ya se he comprado mejor uno primero y después otro, ahora voy a tener que escoger Vamos dos místicos, místicos son los que menos tengo, de hecho en rango 3 Ya subí a otro rango 3 místico chavos, adivinen, adivinen quién fue Así es, fue Tigra Esto es de carrerita, porque todo esto chavos se va a subir a YouTube por si se lo llegan a perder Les digo, fue de imprevisto, no nos los esperábamos, no me lo esperaba la verdad Y pues qué chido de parte del buen Mr. Black, que ya saben como siempre apoyando tanto al canal como apoyándome a mí Qué chingón, bájale al juego, ok, ahorita le bajo Ahorita le bajo Es que al, bueno, voy a mutearlo de la música Espérame Vamos a ver Un poquito más de contenido para todos ustedes chavos Vamos a ver qué tan bien nos va ¡Hasta madre! Pues cuántos catalizadores nos van a dar Ya me cansé de andar seleccionando Ya, ok Vamos a bajarle un poco al juego Ah, es que está al máximo Ok, a ver Vamos a ver Bueno, bueno Vamos a ver Ok, listo, está al máximo Ok, veamos Veamos No era tanto Ok, vamos a ver Como a la mitad Ahí nomás Listo, ahora sí Después de esos Arreglos técnicos Me queda ahora Un millón doscientos ochenta y cinco mil Yo sinceramente chavos Me gustaría Sinceramente comprarme todo Pero yo creo que me voy a ir por este Gema del despertar de seis Pero Antes de seguir comprando todos los demás lotes chavos Yo creo que voy a abrir los cristales destacados Ok Voy a abrir los cristales destacados de seis estrellas Para ver qué nos van a dar Y dependiendo de eso Vamos a Decidir si ir por el cristal De la gema De selector O Abrir los otros cristales Ok Entonces Esperemos Esperemos Y nos den a Doctor Doom Chavos No voy a poder subirlo a rango tres De una vez les aviso Pero lo vamos a conseguir Uy Ok Ok Eh Sinceramente Son muy buenos luchadores Me gustaría despertar a Simbiote Supremo Pero No tenemos a Moyo de seis Mojojo Mojojo No tenemos a Moyo de seis Así que me voy a ir por Moyo Sí o sí No estuvo tan mal Vamos para el otro No pueden haber apuestas Nightwing No estoy en mi casa Ey Doctor Doom Agüivo Sí Sí Agüivo No mames Esto era lo que quiere Doctor Doom Es de los mejores Definitivamente Amigos Definitivamente Me voy a ir Por No mames No mames Sí Me voy sí o sí Me voy sí o sí Por la gema Del despertar Chavos Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo No hay manera de que no compre esa oferta Tengo bastantes piedras No creo que reemplace mi prestigio ese Doom Pero Definitivamente nos vamos para despertarlo Porque Ay Qué bien Qué bien Cuánto nos quedó 475 mil Ok Podemos comprar Tres Nexos Ok Vamos a comprar Tres Nexos Vamos a necesitar Bastantes Místicos Porque vamos a subir Desde rango 1 A Doctor Doom Hasta rango 3 Cuando podamos Ay amigos No saben No saben Lo hermoso que fue esto El haber conseguido a Doom Era lo único que me hacía falta Bueno Me hace falta también Antorcha Humana de 6 Antorcha Humana de 6 Estaría chingón Pero Pues no la tenemos Entonces No podíamos darnos el lujo De escoger Científicos Porque Qué tal si no salía Ay No me lo puedo creer chavos Me dieron a Doom Y lo sabía Sabía que tenía que hacer el directo hoy chavos Lo sabía Algo me decía Pepe Hazlo Hazlo A ver Cuánto nos queda Nos queda 212 mil A ver patrona Tú me vas a ayudar En unos de estos ¿Qué podemos comprar? Yo creo que vamos a comprar Piedras singulares Por aquí vi que habían De 6 estrellas ¿Dónde están? Estas no son Creo que habían unas Que eran genéricas Sabía Había Aquí están Estas son genéricas Ok Vamos a comprar las 5 Son 5 25 niveles Nos quedan 77 mil Y nos vamos Por este No 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 Vamos a comprar De estos Porque he visto He visto Que estos cristales Chavos Son Buenos Que he visto Que hay gente Que le dan Al Al Ghost Rider Cósmico Así que vamos a hacerlo Y estos Estos Se vienen Se viene bien Yo creo que Fue buena Buena compra Todo lo que hice ahorita Creo que es lo mejor Que pude haber hecho Vamos a Irnos por Los cristales Nexos De 6 estrellas Son 3 Este lo voy a abrir Yo El siguiente Lo va a abrir La patrona Vamos a ver Que nos dan Son 3 opciones Amor Por favor Que no sea Doom Ok A ver Hulk Ragnarok Es sin duda Muy bueno Pero No tengo Magneto De Magneto blanco De 5 estrellas Entonces Ya voy a tener El de 6 Me sirve para Sinergias Eso es bueno Ok Muy bien A ver patrona Tu turno Dale dale Te regreso Verdad Si Que hiciste ahí Lo limpiaste Se para solito Vamos a ver Que tal La suerte De la patrona Ay Feísimo Amor Que quieres El mapache O a la bestia Cualquiera Los dos voy a agarrar El mapache Que tiene una romita El rocket Ok Vámonos con el rocket Ahora Dale al ultimo Porque te fue muy mal En el anterior Ya soy feliz Ya me dieron A Doctor Doom No pasa nada Venga Vamos a ver Que te dan Ok Ok Eh Sin duda Voy a despertar A Namor Pudo Pudo despertar Al Magneto Pero no Namor Sin duda Obviamente Podría subirlo A rango 3 Podría ser Mi próximo Rango 3 Mutante No estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal No, no Namor Es bueno Es bueno Es de los que Tienen más prestigio De 6 estrellas O sea Lástima que no tengo Para meterle piedras Pero es de los mejorcitos Entonces A ver Mira Lo que vamos a hacer Vas a girar Vas a girar Uno de estos Y voy a abrir 10 al madrazo Ok Dale Tú decides Cuando Ya sabes Giras uno Y yo lo paro ¿Verdad? Sí Tú lo paras Y ya yo abro 10 al madrazo Vamos a ver ¿Qué te dan? Ay, ay, ay No me tapes la cara No, no, no Ok Profesor X de 4 Es nuevo No hay problema No hay problema Ahora Venga Venga Vamos a abrir Los 10 Al madrazo Al madrazo Se viene Se viene Se viene Listo Ah, ya le pequé Por favor Uno de 6 Dame uno de 6 Dame uno de 6 Dame uno de 6 La suerte anda de mi lado hoy Uno de 6 Uno de 6 Uno de 6 Ok, tenemos uno nuevo Varios de 5 Veo por aquí Espero Y el nuevo sea de 6 estrellas Ok Na mames Me fue de la chingada Amor No, hombre Toda la suerte Toda la suerte Amigos Se fue Con Doctor Doom Ni modo Bueno Pues Yo creo que eso ha sido Todo en la apertura De hoy Chavos Tengo los cristales Estos Eh Del nexo De 5 estrellas Pero me voy a aguantar O sea Esto no es necesario La verdad No los necesito Voy a esperarme Ya tengo al Al Doctor Doom Que era lo que quería Tengo la gema De despertar Ahora mismo Se los voy a mostrar Como les mencionaba Subí a rango 3 A mi tigra Se necesita para defensa Entonces me tocó subirla Eh Y pues bueno El próximo La nueva adquisición Doctor Doom Y ya podemos usar La gema Del despertar Tenemos Si no me equivoco Como 80 piedras místicas Ah 64 Y 25 Quedarían 89 90 Por la singularidad Y Pero Probablemente Los usen Surfer No sé Ya veré Que es lo que me da Más prestigio Por lo pronto Fue muy buena apertura Chavos La verdad Muy pero muy buena apertura Por fin conseguí a Doctor Doom Lo que necesitaba Lo que yo quería Ah Si Antes de irnos Antes de irnos Vamos a abrir Estos cristales De Deadpool Que creo que te pueden dar Creo que te pueden dar A Deadpool De 6 En estos cristales Chavos Así que Vamos a Abrirlo Son 72 No creo que me den Al gol No Deadpool Gol De 6 estrellas No creo que me lo den Sinceramente Pero si te lo pueden dar Vamos a ver Se está trabando Un poco Ya esto Para despedirnos Chavos No hombre Mi prestigio Una vez pueda Subirlos de nivel A todos Chavos Se va a disparar A lo grande Muy bien No lo conseguí Bueno pues Si amigos Esto ha sido Todo por el directo Fue un directo Corto Para los que Acaban de llegar Y se lo perdieron No se preocupen Va a estar disponible En el En los videos Y Pues si quieren Verlo en Youtube Se va a ver El día de mañana Recuerden No ando en mi casa Por eso es que No van a ver directos El día de hoy Se hizo Porque pues bueno Fue una ocasión especial Como les digo El buen Mr. Black Se encargó De comprarnos Todas las ofertas Nos la regaló Así que Pues muchas gracias Al Mr. Black Por seguir apoyándonos Como siempre Estamos Ansiosos De que ya inicie La temporada Porque vamos a ir Con todo en su alianza Vamos a subir videos También de En la alianza de él Se vienen peleas Muy buenas Así que Pues chavos Esta temporada Estoy bien animado Ya quiero que empiece A pesar de que No hubo cambios En guerra Que de hecho Kabam nos jodió Un poco En esta semana De gestas Según van a resolver Ese problema Pero pues si chavos Espero les haya gustado Este directo Cortito Nos vemos Nos vemos Hasta que regrese Ahora si yo creo Por ahí el 2 de mayo Yo creo En una semanita más Aproximadamente Así que Pues bueno amigos Cuídense mucho Que tengan una excelente noche Un excelente sábado Cuídense mucho No salgan de su casa Y un besito En su quesito Adiós